¿Cómo se hizo la gestión con las personas que nos iban a estar apoyando? ¿Cómo se hizo la gestión con las personas que nos iban a estar apoyando? ¿Cómo se hizo la gestión con las personas que nos iban a estar apoyando? ¿Cómo se hizo la gestión con las personas que nos iban a estar apoyando? ¿Cómo se hizo la gestión con las personas que nos iban a estar apoyando?